El tema que estamos tocando el día de hoy para que pueda ser una votación conjunta debería poder incluir temas cruciales que compartamos todos los ecuatorianos y la representación que tenemos de todas las personas que quieren conocer todos los aspectos de la verdad. Al excluir deliberadamente las mociones que se han hecho, de crear una comisión, correcto, pero una comisión que tenga la representación equitativa de todas las bancadas, de incorporar la comparecencia, como lo hemos dicho aquí, de todas las personas. En este caso la propuesta, si la propuesta de la vicepresidenta Bonilla es incluir un nombre particular, pues será su decisión, nuestra propuesta es incluir el nombre de Jorge Glass, esa comparecencia. Lo queremos hacer, creemos que es no solamente correcto, sino que no hacerlo es mirarle la cara a un hecho que es una realidad, pedir una comparecencia es sólo eso. La culpabilidad la tiene que demostrar la justicia, independiente, que debería ser por cierto. Que se vaya Odebrecht, no importa cuántas veces lo aclaren, ellos tienen que quedarse aquí respondiendo las preguntas que tienen que responder y luego, mientras no pueden contratar y están con orden de arraigo y a órdenes de la justicia, deberían irse, tienen que irse. Hay que investigar todo, hay que investigar completo. Por eso no nos podemos allanar a una iniciativa que tiene algunas partes, que podría ser argumentado de que tiene sentido, porque nosotros queremos conocer la verdad completa de todos, de una sola vez, de forma ágil e incluyendo a todas las personas que podrían tener información que pueda hacerles saber a los ecuatorianos qué es lo que ha sucedido con los recursos, quiénes se han llevado el dinero, cómo lo han hecho durante los últimos 10 años o 37 años y lo queremos saber rápido. Las mociones en la Asamblea para ser completas y tener el apoyo completo deberían poder ser incluidos todos los temas que a todos nos preocupan. No se ha incluido ni uno de los temas que nosotros creemos que también tiene que incluirse. Y eso, esas parcialidades no justifican, no justifican todas las acciones que se van a tomar el día de hoy. Para nosotros lo importante es si se va a actuar en conjunto, si se va a actuar en nombre de todos los ecuatorianos, llamar a todas las personas que tienen algo que decir o que alguno de nosotros como bancada creemos que tiene algo que decir. De otra forma, cuestiones a medias donde se persigue solamente a operadores intermedios no son suficientes y no serán suficientes. Muchísimas gracias, Presidente, por darnos la palabra y a todos un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.